Bienvenidos chicos un día más a mi canal, al canal del mundo de los relojes y hoy os quería hacer un vídeo súper rápido, muy cortito, con un truco para saber cuándo un cristal es mineral o un cristal de zafiro. Para los que tengáis dudas con algún reloj de los que tengáis o no os fiéis mucho en las características que os diga la marca, pues es un truquito sencillo que no cuesta nada para saber, para diferenciar cuándo es un cristal mineral y cuándo no. De acuerdo, para ello vamos a utilizar este viceroy que fue el que os presenté en el último vídeo del canal, el reloj que le regalé a mi chica por navidad, que según las características de viceroy pues este reloj monta un cristal mineral. De acuerdo, y lo vamos a comparar con el sandox este que llevo yo colocado hoy, de acuerdo, que es un suite made, ya también tenéis el vídeo en el canal, el vídeo completo y este, las características nos dice que lleva un montón cristal de zafiro. De acuerdo, así que vamos a hacer la comparativa de ambos relojes y vamos a hacer el truquito. Como veis, tengo aquí un poquito de agua y mirad qué sencillo es. Una forma rápida de saberlo cuando tengáis algún reloj, que tengáis dudas, que no sepáis, pues esto es una forma sencilla de comprobarlo. Mirad, vamos a dejar caer una gotita de agua en el centro del cristal. De acuerdo, ahí veis la gota de agua, mirad, veis, en cuanto gira un poquito el reloj, veis lo que pasa con la gota de agua, la gota de agua se rompe y cae. De acuerdo, mirad dónde que ha ido. Vale, pues con esto nos está diciendo que el reloj efectivamente es un cristal mineral y no es un cristal de zafiro. Ahora vamos a ver cómo se comporta en este sandox, que sí, monta un cristal de zafiro. De acuerdo, vamos a hacer la misma operación. Bien, cogemos un poquito de agua, una gotita, se la dejamos caer y fijaros cómo la gota de agua se queda. Veis que se queda sin correrse, sin moverse. ¿Veis? Aunque gire el reloj, aunque lo mueva, veis que la gota de agua no se mueve. Voy a girar un poquito más, puede ser que caiga, porque ya si lo gira de ahí, si lo ponéis muy en vertical, pero veis cómo la gota de agua ahora ha caído. Pero el cuerpo ha caído porque ya si lo ponéis en vertical totalmente, pues claro, al final la gota, la gota de agua cae. Pero es la diferencia de un cristal, para saber si un cristal es de zafiro o es mineral. En el cristal de zafiro la gota se comporta, se queda compacta, en medio, y a breve, cuando lo giráis un poquito, la gota no se desparra más el agua. Sin embargo, en un cristal mineral, incluso, muchas veces, al echar la gota de agua, si es un poco grandecita, automáticamente se desparrama. Sin embargo, en un cristal de zafiro, no. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez por si no ha quedado muy claro. Es que también depende del color del reloj, pues se ve. Yo entiendo que a través de la cámara, aunque tenga buena definición, pues no se vea todo lo bien que se debe de ver. Pero que sepáis que el truco es ese, y lo podéis hacer practicar en casa con cualquier reloj, que veréis como es así. Aquí le he vuelto a dejar la gota. ¿Veis? La gota se queda compacta. ¿Veis? Y aunque giréis, ¿veis? Ahora se ve muy bien. ¿Os dais cuenta? La gota en el cristal de zafiro se queda compacta, cosa que no pasa en el cristal mineral. ¿Veis? Ahora si vamos girando mucho, llegará un momento que al final caiga, por la gravedad. Pero fijaros que como lo tengo inclinado, la gota no cae. ¿Veis? Ahora se ha visto mucho mejor. Pues nada, esto es lo que os quería mostrar hoy. Espero que os sirva de ayuda este truquito de la gota de agua para diferenciar cuando un reloj monta un cristal mineral o cuando monta un cristal de zafiro. ¿Vale? Y así que nunca os puedan engañar, porque podéis hacer por vosotros mismos la prueba y saberlo. Mirad que la gota aún se mantiene ahí. Ahora ya ha empezado a desparramarse. Bueno, pues nada, lo he dicho. Espero que os haya servido de ayuda. Algo interesante, un truquito interesante para vosotros. Y nada, lo he dicho siempre. Nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo. Espero que estés disfrutando del canal. Anímalos a suscribiros. La gente que me veis por primera vez, animados a suscribiros al canal, que hay muchísimos vídeos, muchísimos relojes, muchísimas marcas, vídeos muy interesantes. Y nada, dejar un like. Si os gusta el vídeo, compartirlo. Si os suscribís al canal, no olvidéis darle a la campanita para estar siempre al día de los últimos vídeos que voy subiendo. Subo bastantes vídeos, bastante a menudo. Y nada, cuidaos mucho y nos vemos muy pronto. Venga gente, un abrazo. Chao.